Shalom Jaberim, aquí estamos otra vez en una tarde lluviosa, preparándonos para salir desde nuestro querido Galil, rumbo a Yerushalayim, y, a ver un segundito, que problema estamos teniendo aquí, a ver, un segundo, porque aquí hay algo que no está bien. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí, Shalom Jaberim, aquí estamos saliendo de Carmiel, de Zerat Hashem, rumbo a Yerushalayim, en una tarde lluviosa, felices de este mes de Adar que progresa, este mes de Adar doble que nos tocó este año, Baruch Hashem, en el que tenemos que aprender a abundar en alegría, y para aprender a abundar en alegría tenemos que encontrar y renovar excusas, entre comillas, cada día, y no hay mejor excusa para abundar en alegría que la sabiduría de la Torah, que la sabiduría especialmente del Zohar HaKadosh, de todos los pliegues ocultos de la Torah, que nos regalaron Rabi Shem Ombar Yuhai, y todos los otros sabios, que revelaron para nosotros los modos en que Kadosh Baruj Hu conduce a la creación, para que sepamos a qué atenernos ante cada cosa que vemos, ante cada evento que experimentamos, que sepamos de verdad hacia dónde tiende a guiarnos cada situación, y qué oportunidad nace de todo lo que nos pasa. Si vamos a aprovechar este viaje de Yerushalayim, todavía nos falta, en este coche disparatado que nos estamos armando despacito, estudio de televisión, oficina, casa andante, etc., todavía nos falta, entre otras pocas cosas, donde apoyar cómodamente un libro, sin tener que desviar demasiado la mirada del tráfico y sin llamar la atención de la policía. No obstante, el Zohar HaKadosh, correspondiente a la parashat de nuestra semana, la parashat y el Zohar HaKadosh sobre las piernas, entonces, nos aprestamos a estudiar juntos, como solemos, sobre todo cada vez que salimos al camino. Y hoy vamos a comenzar nuestro estudio compartido, Benzrat Hashem, en el Zohar HaKadosh, Parashat Bayekhel, Oja, Kuf Tzadikhet, 198, Amudbet, página 2, donde nos encontramos con que comienza a hablar Rabi Abba, el más importante de los discípulos de Rabi Shimon Bar Yochai, aquel que tiene por misión, encomendada por su maestro, escribir todas las enseñanzas de Rabi Shimon Bar Yochai, en su compilación del Zohar HaKadosh. Y dice así, Pataj Rabi Abba Beamar, empezó Rabi Abba y así dijo, citando lo que está escrito en el libro de Yonah, en el libro de Jonás, citando lo que está escrito en el libro de Yonah, de Jonás, en el capítulo 2, verso 11, y dice, dice así, Bayomer Hashem Ladag, recordemos de modo básico de qué estamos hablando, en qué contexto estamos, nos encontramos con que a Kabash Baruj Hu ordenó a Yonah, a Nabi, ordenó al profeta Yonah, ordenó al profeta Yonah, dirigirse, ordenó a Yonah, dirigirse, Yonah ben Amitai, dirigirse, a la ciudad de Ninbe, un segundito, chavarim, que vamos a subir aquí un amigo, alón Jaber, ¿Quién es Dialág? ¿Qué no? ¿Te lo voy a dar a la rosa? No. ¿La tuas? ¿Se le deja a ver? ¿Cuál es tu? Bueno, no les sirvió el camino que llevamos, entonces, continuamos. Decíamos que ha Kabash Baruj Hu ordenó, Así empieza el libro de Yoná, el libro de Jonás, ordenó a Yoná Benamitay dirigirse a la ciudad de Ninve, una ciudad, cabe recalcar, no una ciudad judía, ordenó a Yoná Benamitay dirigirse a la ciudad de Ninve a anunciarles que era imprescindible, anunciarles a sus habitantes que era imprescindible que volvieran en Teshuvá, que se arrepintieran urgentemente de sus pecados. Porque de lo contrario, ya habían llegado a un límite tal, digamos de contaminación espiritual, que no les quedaba más oportunidad de sobrevivir, y la ciudad por consiguiente, si ellos nacían en Teshuvá, iba a ser destruida por completo en el correr de pocos días. Dicho sea de paso, ya que estamos entre paréntesis, los nigunim, la música que vamos a estar escuchando durante todo el viaje de fondos, para aportar a la alegría de este mes de Adar, Yoná Benamitay pertenece, toda la música esta pertenece al disco de Purim de nuestro maestro querido, Rabitz Haakins, Burkshlita, son los nigunim que él dispuso y compiló para la alegría de preparación de Purim durante todo el mes de Adar. Volvemos a la historia, entonces, sabemos que Yoná Benamitay tiene mucho miedo de ir a cumplir con la misión que le ha encomendado el Creador. Tiene miedo de ir a la ciudad, de dirigirse a la ciudad de Ninve, con su profecía oscura, y que en la ciudad de Ninve, sencillamente, le den muerte, como sucede a veces con quien trae maras noticias. Teme ser castigado por los hombres, más de lo que teme en ese momento preciso, ser castigado por el propio Creador. Y por consiguiente, decide escapar. Y se sube un barco que navega hacia alguna otra parte. Y en este barco comienzan a haber problemas, en este barco viajan mercaderes. Y hemos hablado, dicho sea de paso, y van a perdonar otra digresión, hemos hablado no hace mucho, en algún shiur, acerca de que el gran tema de la ciudad de Ninve, la ciudad de Ninve es un ejemplo de cómo el Creador ama a todas sus criaturas. Porque no es una ciudad judía, no es una ciudad del pueblo de Israel, pero es una ciudad de gente esencialmente buena, solo que están muy contaminados de todos los pecados relacionados al robo y al engaño. Y el Creador no ha creado a ninguna de sus criaturas para perderla, no ha creado ninguna de sus criaturas para que se pierdan, sino que es deseo y finalidad, objeto trascendental de toda la creación, la salvación final de toda la creación, tal como el Creador lo dispuso desde el primer día. Y en eso específicamente, en lo que dispuso el Creador desde el primer día, vamos a abundar, desde atrás yendo, dentro de pocos minutos. Entonces, no tratándose de una ciudad del pueblo de Israel, el Creador envía a un profeta hebreo precisamente a que les dé la oportunidad de salvarse y a que cada uno devuelva lo que tiene robado que no le corresponde, para que todo lo que es bueno, pero está en estado de mal, por estar en manos equivocadas, vuelva a las manos correctas, y al volver cada cosa a las manos que le corresponden, todo el bien de verdad que hay en esta ciudad, que el Creador reluzca y brille con su verdadero brillo, con su verdadero fulgor. Pero Yoná se esconde, se expuye en el barco de mercaderes, y entonces a Creador Urjú sigue empujándole a que cumpla su misión. Y si Yoná está en ese barco huyendo, el barco entero ha de penar por él. Y desde el momento en que el barco entero ha de penar por él, entonces viene una ruaj seara, viene una gran tormenta, y el barco parece que amenaza hundirse. Y se convierte en juguete de la tormenta, en juguete de las olas. Y están todos muy preocupados, todos en comunicación con el puente de mando, todos buscando qué puedan resolver. Comienzan a alivianar el barco, a arrojar mercaderías. Nada mejora, el barco hace agua. Y de pronto se dan cuenta que el único que no está allí presente, preocupado por la situación, es un pasajero, es Yoná. Yoná está en el fondo del barco, en su camarote. Y allí van y le despiertan. Y hay un largo diálogo. Hay toda una historia que no vamos a repasar entera ahora, pero el caso es que Yoná reconoce ante ellos, señores, es por causa mía que está sucediendo esto, es por causa mía que el barco corre riesgo de hundirse. Y qué hacemos, preguntan los buenos mercaderes que hay allí. Yoná debe reconocer que lo único que pueden hacer para salvarse es arrojarlo por la borda y tirarlo al mar. Y allí es donde Hashem dispone de un pez enorme que traga a Yoná. Yoná permanece tres días dentro del aparato digestivo de este pez, hasta que es arrojado nuevamente fuera del pez, etc., etc., y la historia sigue hasta que Yoná finalmente cumple con su misión. Volvemos entonces a donde Rabiada, en el capítulo 2 de Yoná, en el verso 11, toma la cita y dice Y le dijo a Yoná al pez, tras esos tres días, le dijo que arrojara a Yoná en tierra firme, que lo arrojara de sí y lo tirara en tierra firme, y Yoná estaba salvado. Y dice así el dor, entonces, Pataj Rabiaba de amar, comenzó, abrió Rabiaba su estudio, y dijo, para explicar lo que está escrito, y le dijo a Yoná al pez, y se pregunta Rabiaba, y es que en ese momento le dijo a Yoná al pez que arrojara a Yoná a tierra firme, y responde Rabiaba, no, no fue en ese momento que le dijo a Kadosh Barujú, sino que en el momento en que Kadosh Barujú creó el mundo, durante el Masé Bereshit, en los seis días de la creación, allí fue cuando el creador le dijo a ese pez, le dijo a la especie de los peces, que llegado el momento de ese pez, iba a tener que arrojar a Yoná de modo contra la naturaleza, iba a tener que arrojar a Yoná a tierra firme. De Yomah Hamishá, verán unei yama, en el quinto día de la creación creó a Yem, a los peces del mar, en un segundito, está difícil dejar así, y entonces en ese quinto día de la creación, cuando creó a Yem, a los peces, puso la condición, sería la traducción literal de lo que dice aquí, pero más que la condición, ya dejó puesta la orden, vosotros sois creados, y en el acto mismo de ser creados, ya está la orden que deberéis cumplir, de que un día va a suceder que uno de vosotros va a tener que tragar a Yoná, y al cabo de tres días va a tener que arrojarlo a tierra firme. Behebeme hoy tlatayomín tlatleilván, y entonces Yoná va a tener que estar en las entrañas del pez durante tres días y tres noches, como está escrito en el propio libro de Yoná, y estuvo Yoná en las entrañas del pez tres días y tres noches, y luego de eso lo arrojará hacia afuera, lo arrojará fuera de sí, tal como está escrito en el propio libro de Yoná, Bayakeh et Yoná el Hayabashá, y arrojó el pez a Yoná a tierra firme. Y no sólo esto, en la colma de Abad Kuchabrihu de Obadá de Bereshit, sino que todo lo que hizo Akadosh Barujú en la acción de los seis días de Bereshit, en la acción de los seis días del Génesis, de la creación, que en cada creación y creación puso condiciones para algo que sucedería mucho tiempo más tarde. A ver, dejemos que nos pase este buen hombre, bien. En el primer día de la creación creó el firmamento y puso como condición en el momento, condición contractual, en el momento de la creación del firmamento, que llegado un día el cielo se llevara consigo a Eliawanabí, al profeta Elías, con su cuerpo entero en una tormenta hacia el cielo. Y así fue, tal como está escrito en el libro de Melahín Bet, en el libro de Reyes 2, Bayal Eliau peseará a Yamaim y ascendió Eliau en una tormenta hacia el cielo. A ver, que nos sigan pasando los que nos tienen que pasar. El problema es que uno nunca sabe quién es policía y quién no aquí. ¿Quién puede ver hacia adentro de la ventanilla y quién no? Y así está escrito qué sucedió. de Od y aún más de Hawu Yoma a Tneimei en ese mismo día también puso como condición el creador al crear el firmamento. Un segundito. gracias por dejarme pasar, querido, alguien que respeta el estudio de Zohar. en ese mismo día en Shemot y Zohar Akotel y lo creó de Isema Frish lo creó el raquía, creó el cielo para que se parara entre aguas y aguas, como está escrito en Bereshit, entre las aguas que están sobre el cielo y las aguas que están bajo el cielo. como está escrito en Bereshit, en el Génesis, en el primer capítulo, en el verso 6, haya raquía, haya cielo dentro de las aguas y será separación entre aguas y aguas. Y puso como condición al raquía a Kadosh Barujú y puso como condición al raquía cuando se paró a las aguas que las aguas sean las que distingan para el pueblo de Israel entre Tum'ay Tahara, entre contaminación y pureza. Que la pureza del pueblo de Israel se logre y esto va más allá también del pueblo de Israel, pero está centralizado en el pueblo de Israel, que la acción de llegar al estado de pureza sea a través del agua y de las aguas que quedan aquí abajo y que se renuevan gracias a las aguas de arriba, como también hemos estudiado más de una vez. Entonces, y más aún, pese a que las aguas con las que nos purificamos se hacen en lo más abajo, se hacen en la profundidad, que es el lugar precisamente no de la pureza sino de la contaminación, hay una inversión del orden natural a partir de esa condición primordial de Kadosh Barujú todavía en la acción de Bereshit y entonces son estas aguas mismas las que nos purifican. Y seguimos, en el tercer día hizo salir, hizo emergir en la tierra de dentro de las aguas. Y entonces reunió todas las aguas y al hacer emerger la tierra reunió todas las aguas e hizo que las aguas formaran un gran mar que bordeara a la tierra que emergió de dentro de ellas. Y puso como condición a este mar del que luego se repartieron los distintos océanos, mares, ríos y demás, puso como condición en el mar que un día llegado el momento se abriera e hiciera pasar dentro de él por tierra seca al pueblo de Israel. Y esto ocurrió en el mar rojo y que después que pasara el pueblo de Israel volviera a su curso y sumergiera dentro de sí, ahogara dentro de sí a todos los ejércitos de Mitzrayim. Jajabá y así fue Dichtiv tal como está escrito en Shemot Éxodo 14 a 27 Bayashobayam Lifnotbokerleitano dice y está escrito y retornó el mar sobre el amanecer a su Eitan a su curso a su fuerza pero dice Rabi Abba Altikreile Eitanó Eralitnaó muchas veces encontramos en la Torah que explican nuestros sabios que hay una palabra que está escrita de un modo pero debe ser leída de otro modo que es una permutación de como está escrita. se dice no lo leas Eitanó que significa a su curso y a su fuerza sino a su letnaó a su Tnay a su condición primordial a la condición contractual que le puso a Kadosh Barujú al crearlo Bihlal que entonces que en el momento en que el mar volvió a su curso tras que el pueblo de Israel pasara dentro de él por tierra seca implicó que el mar recibió recibió sobre sí cumplir con tomó sobre sí cumplir con la condición inicial que el creador le había impuesto en el momento de crearlo que retornara a la condición que le impuso el creador al crearlo en la acción misma de Bereshit tú a Tnay de Ar'a y aún más condicionó el creador a la tierra de Tiftaj justo nos viene a tocar un día de embotellamientos y tránsito difícil pero no nos vencerán Be'ezrat Hashem somos Shlijei Mitzvah estamos enviados somos emisarios que cumplimos la mitzvah de estar estudiando juntos y está prometido como estudiamos en el Shulchan Aruch apenas ayer si la memoria no me falla o antes de ayer no, antes de ayer Shomer Mitzvah lo yedad avarra que aquel que está que es guardián de la mitzvah no conocerá nada malo de modo que confiamos de modo que confiamos en que Hashem es quien nos guía y Hashem es quien nos lleva y no nos puede salir mal Be'ezrat Hashem y Tvaraj seguimos adelante así debe ser con todos y cada uno todos y cada uno de los instantes en que estamos apegados a la Torah Tuhatnei Be'ar'ah aún más puso como condición a la tierra de Tistaj y Atpumahá que abriera su boca de Majloktad y Koraj en la Majloket en la querella de Koraj que en español muchas veces está transliterado de modo bastante ridículo como Koré pero es Koraj Benitzar Benkead Benlevi de quien vamos a estudiar más adelante en la Torah que se revela porque anhela el poder que tiene Mosher Raveinu anhela el poder terreno y se revela entonces en medio del desierto seguimos adelante que barbaridad hay gente que cruza por medio de la ruta parece que tuvieron voluntad de suicidarse en casa de Jalila entonces le puso como condición que abriera su boca a la tierra Betiblá de Joraj Ulejol Knishtey Bejajaba y tragara a Koraj en su garganta y a toda su congregación Bejajaba y así sucedió tal como está escrito en Bamidbar el cuarto libro de la Torah el libro de números en el capítulo 16 verso 32 Batistaja Aretz Etpija y abrió y abrió la tierra su boca Batiblao Tan Bet Koraj y los tragó a ellos y a Koraj seguimos adelante dioma en el cuarto día en el cuarto día de la creación un segundito Jaberín tenemos que evitar para ser sospechosos aquí no todo el mundo está en capacidad de entender la emoción la emoción maravillosa y la alegría increíble de que estamos llenos cuando podemos estar así disfrutando de Torah juntos en nuestro viaje la sensación perfecta de no estar perdiendo el tiempo mientras manejamos en estas largas rutas de Erez a Kodesh que tan propicias son en la Kedushat dioma rabiá Barashim Yavesihara en el cuarto día de la creación creó a Kedosh Barujú al sol y a la luna Dichtiv como está escrito en Bereshit Aleph en el primer capítulo de Génesis verso 14 a ver para qué se corre este a la derecha como está escrito decimos Yehime Orod Virkia Hashamayim haya luminarias en el Raquía en el cielo del firmamento Vaya Zerohim Echneame Orod Agdolim y entonces hizo Eloquim las dos luminarias grandes en Jamahora Gadol la luminaria mayor para gobierno del día de Zamahora Catán la luminaria menor para gobierno de la noche de Eta Cochabim y las estrellas y condicionó al sol al crearlo de que en tiempos de que en tiempos de Yehoshua Bin Nun el sucesor de Moshe Rabbeinu un día entero se parara en medio del cielo tal como está escrito en Yehoshua en el libro de Josué capítulo 10 verso 13 y se paró en medio del firmamento contra su naturaleza que es estar todo el tiempo circulando y pasar a lo largo del día de un extremo a otro del firmamento de modo regular y eso ocurrió porque el creador ordenó a todo el sistema a todo el sistema cósmico que no modificaran su funcionamiento en términos generales en ningún momento y entonces vino Yehoshua y obtuvo permiso para modificar puntualmente el funcionamiento de todo el cosmos de modo que el cielo quedara parado contra la naturaleza de todo el universo en el centro del firmamento durante todo ese día de Gen y aún más en ese mismo día en ese mismo día Atleib Hoxvaya de Mebad Craba de Sisra puso como condición a las estrellas librar batalla contra Sisra esto ya es mucho más adelante y lo tenemos en el libro de jueces capítulo 5 verso 2 como está escrito Akohabim Minzirotam Nilhamoim Sisra que las estrellas desde sus rumbos desde sus senderos lucharon contra Sisra en el quinto día en el quinto día en el quinto día creó Hashem creó Eloquim los peces del mar y las aves del cielo las aves del firmamento las criaturas que vuelan Atleib Atleib el orden de las lluvias y la sequía asolara al pueblo de Israel por sus pecados y hemos estudiado acerca de esto en el shiur que compartimos tiempo atrás en el monte Carmel en ese monte fue centro de toda esta acción de Eliahu Anabí y que recordamos precisamente ayer ayer volvimos a poner este shiur en línea porque todo ese Madasé toda esta acción está recordada en la aftará que leímos este último Shabbat en Parayat y Tizá nada menos y entonces durante esta sequía espantosa en que el hambre asoló a la tierra de Israel para que el pueblo de Israel volviera en Teshuvá acudieron los halcones los Orbim a traer alimento de Eliahu y esto ya estaba condicionado desde precisamente el quinto día de la creación cuando fueron creadas las aves todas y Tizib como está escrito en Melahim Aleph Reyes 1 capítulo 17 verso 4 Hashem le ordenó a Eliahu ir a un lugar determinado y le dijo y a los halcones ordené ir perdón no a los halcones a los cuervos a los cuervos ordené ir a alimentarte allí Sibiti Daika dice Rabiaba específicamente les ordené y no les ordené ahora no les estoy ordenando ahora sino que ese les ordené implica que les ordené en los seis días de la creación en ese quinto día en que los creé a ellos y no sólo esto puso como condición a Kadosh Olujú en el quinto día esta condición que puso a las aves sino que también Beatznei Benunei Yama Leizdamna Nunah Adle Miblale Leile Yonah y acá vamos a llegar al punto en que comenzamos y puso como condición a los peces del mar en el momento mismo de ser creados que uno de ellos se hiciera presente y se ofreciera llegado el momento a devorar a Yonah a Jonás en el momento en que fuera arrojado por la borda del barco U Leashada'a Leilebar y luego de tres días arrojarlo entero y vivo tal como lo devorara a tierra firme y esto también entonces está condicionado desde el quinto día de la creación y fue ordenada por el creador a toda la especie global de los peces en el momento de crearla y decidme Javerín si no es increíblemente maravilloso lo que estamos estudiando porque hemos hablado muchas veces esto tiene infinidad de implicaciones y de aplicaciones a nuestra reflexión sobre nuestras propias vidas vamos a seguir mencionando algunas de ellas a lo largo de este estudio y me detrás a Jem Blinader de Estudios Próximos pero valga ahora la reflexión puntual respecto de algo que hemos mencionado muchas veces cada vez que surge el tema del destino en nuestras conversaciones y muchas veces ha surgido la pregunta acerca de ese conflicto entre libre albedrío y destino siempre hemos explicado citando cada vez otra de las fuentes que lo explican de distintos modos pero siempre concurriendo a una respuesta común y precisa que hay libre albedrío y al mismo tiempo hay el creador que sabe que es lo que vamos a elegir pero aparte de ello hay mojones en el camino programados hay bifurcaciones hay un mapa del laberinto programado desde el inicio de la creación toda hay hay puntos específicos en los que estamos llamados a elegir pero la bifurcación está programada desde el inicio de los tiempos y que el creador sepa que es lo que vamos a elegir no quita nada de libertad a nuestra elección pero lo más importante aquí es que ya hay algo que está programado desde el inicio de los tiempos así como estudiamos ya que cuando le preguntan los ángeles al creador para qué vas a crear al hombre si ya sabes que es falible y va a pecar y va a destruir sus propias oportunidades y va a profanar sus propias reglas y el creador le responde vosotros no entendéis cuál es el objeto de la creación misma yo he creado el remedio antes aún de crear la enfermedad y así como sé que el hombre va a pecar así como sé que el hombre va a transgredir antes aún de crear al hombre he creado la teshuva he creado la oportunidad del arrepentimiento y la rectificación y entonces el hombre efectivamente va a profanar el hombre va a transgredir el hombre se va a desviar del camino que debe seguir para hacer su parte en el trabajo de la creación pero también va a tener la oportunidad de hacer teshuva y cuando el hombre haga teshuva y se arrepienta de lo mal hecho y decida sacrificar su camino va a poder llegar todavía más alto de lo que habría llegado si no hubiera transgredido porque va a ser aún más sabio y va a ser más experiente y va a poder llegar más arriba aún que vosotros mismos le dice Hashem a los ángeles y todo esto debemos tomarlo presente a cada paso que damos y de ninguna manera jamás desesperar vamos a pasar a este camión y Bezrat Hashem vamos a retomar el carril derecho entonces vamos a continuar adelante en nuestro texto y Bezrat Hashem en este paréntesis que acabamos que acabamos de abrir va a sobrar oportunidad en nuestro estudio de recurrir a él seguimos adelante Beyo Majitá en el sexto día de la creación Barala Adán creó Hashem al hombre y fijaos que condición específica que nos va a mencionar Rabiaba y obviamente no es la única pero es la que viene al caso de lo que estamos estudiando aquí en este estudio de Rabiaba y dice así Rabiaba entonces en el sexto día de la creación creó el creador al hombre y le puso como condición al hombre que de él saliera tras muchísimas generaciones una mujer que alimentara a Eliau y esto puede sonar increíble y es más puede sonar algo antojadizo que precisamente las condiciones que se mencionan ay 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 aquí se nos cortó la grabación un segundito un segundito a ver que sucede jaja Berim estamos tratando de grabar al mismo tiempo ahora sí continuamos entonces llegó entonces llegó entonces llegó entonces el sexto día de la creación esperemos no haber perdido mucho a ver a ver el encandilamiento está grave aquí un segundito vamos a ver si perdimos mucho o no esperemos que no no Baruj Hashem perdimos menos de un minuto seguimos adelante entonces estamos grabando también con la cámara que saca mejor calidad de video solo que esa cámara corta la grabación cada 30 minutos tenemos que darnos cuenta y ponerla a continuar seguimos entonces llegó entonces el sexto decíamos entonces perdón que Eliau aparece en varias de las condiciones que estamos tratando y no es casual que Eliau aparezca en varias de las condiciones impuestas desde los primeros días de la creación puesto que Eliau es tiene un rol fundamental en la Geulá tiene un rol fundamental en el trabajo de llevar el mundo a su finalidad última y trascendental y por consiguiente Eliau Anabí por consiguiente Eliau Anabí está presente en todas las condiciones que el creador va a poner o en casi todas las condiciones que el creador va a poner a cada elemento de la creación desde los primeros días de la creación de modo tal que no haya modo que no se cumpla la finalidad última con que fue creado cada elemento en cada uno de los días de la creación si fueron creados los peces fueron para Yonah y Yonah representa a Mashiach de Yosef que también es parte de la Geulá completa y Vizlal como vamos a ver ahora en el sexto día de la creación cuando es creado el hombre no es creado el hombre en su vista de condiciones contractuales no aparece y condición más importante que esta que implica que de la descendencia del hombre muchísimas generaciones más tarde va a tener que salir una mujer que va a alimentar a Eliyahu a Nabi tal como está escrito en Melahim Aleph en el libro de Reyes 1 en el mismo capítulo que tratábamos recién en 17 en el Pasuk Det verso 9 que le dice a Shema Eliyahu vea donde tienes que ir ahora porque allí he ordenado a una mujer que es viuda que ella te va a alimentar y otra vez el verbo Tzibiti igual que como vimos con Yonah el verbo Tzibiti el verbo ordené dice Rabiaba no implica que ordené ahora ni que le voy a ordenar cuando tú llegues implica que ordené desde el inicio de los tiempos desde el inicio de la creación cuando creé a la especie humana cuando creé al primer hombre en el sexto día de la creación entre las condiciones contractuales de su creación estaba que esta mujer te va a alimentar a ti porque tú eres parte del proceso de Geulá tú vas a llevar a Amisrael y al mundo entero a la finalidad trascendental para la que fueron creados y por consiguiente cada paso que tú das Eliyahu Anabí y así como lo decimos respecto de Eliyahu Anabí en círculos concéntricos lo decimos de igual manera cada uno a su nivel y cada uno con su honor y con su fuerza y con su relevancia a efectos del proceso de Geulá con cada uno de los hombres con cada una de las criaturas y en exibiti entonces he aquí que he ordenado ¿cuál es la explicación de esa rabiaba? mi omadit verai alma desde el día en que fue creado el mundo y que en ese mismo día creé al hombre y a la mujer la condición fundamental para su creación fue esta mujer que ahora tiene el mandato de alimentarte a ti Eliyahu donde vas a estar porque tu misión de hoy es trascendente y relevante para siempre porque de ti va a venir el anuncio de la Geulá porque de ti va a venir el llevar al mundo hacia su finalidad última por vía de Moshe Rabbeinu por vía del Mashiach Ben David por vía de todo Am Israel por vía de la Chubá de todo el pueblo de Israel por vía de que Am Israel se conviertan en Mamelech en un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado para atraer al mundo entero la Chubá etcétera etcétera Bején sigue diciendo Rabi Abba Dejole Obadá de Obadá de Ithadash de Alma y así en cada hecho y hecho en cada acción y acción en cada creación y creación que se renueva y o que se innova en el mundo Kuchabrijú a ver esta gente que frena donde lo deben bien Kuchabrijú Pakid Ahú Obadá mi Omad Itverei Alma Akadosh Lorujú pone alguna condición que tiene que ver con algún tiempo futuro en el contrato inicial de la creación de cada criatura y criatura y de cada acontecer y acontecer que determina y explica aquí de modo muy importante de modo muy relevante en la vida Daniel Frisch que pronó Libraja de Superush Batok Midrash Akadosh Barujú Akadosh Barujú y de cada cosa relevante cada mojón en la historia que nos encontramos y que parece increíble y que parece contra la naturaleza y en general se trata de cosas que Kuchabrijú ordenó desde la misma creación del mundo y la señal que tenemos son cada vez que la naturaleza se modifica especialmente al servicio de algunos de los grandes de cada generación se trata de los grandes sabios de las generaciones de los profetas o de quienes son llamados a obrar maravillas en cada generación por vía de sacralidad siempre se trata de disposiciones de puntos de inflexión para la historia entera que Akadosh Barujú dispuso a modo de mojones desde el momento mismo de la creación y entonces va a volver rabiaba al tema inicial que estaba tratando que tenía que ver con Yonah Anabí con el profeta Yonah en las entrañas del pez y dice así Ufaja también aquí tal como está escrito Vayomer Hashem Ladag y le dijo Hashem al pez la explicación de ello ello lo debemos entender de modo tal que Vayomer Mishit Yomind Divershit Ka Amarley le dijo al pez no en ese momento específico sino la orden le fue dada a este pez desde el inicio desde los seis días de la creación desde ese quinto día de la creación en que los peces Viglal en que los peces todos la especie de los peces que pueblan el mar fueron creados y seguimos y seguimos adelante entonces y sigue explicando Rabiaba hacia adelante y vamos entrando ahora sí más aún en tema luego de toda esta maravilla que nos acaba de regalar acerca de los días de la creación aquí aquí en todo lo relativo a Yonah a Nabi tenemos un punto de apoyo para comprender mucho de lo que sucede con las acciones de los hombres en este mundo porque por supuesto no hay nada que salga en Mikray Otsemi Dey Pshuto además de todas las explicaciones que tenemos para cada cosa que sucede por vía de lo secreto y por vía del Midrash y por vía del Remed de los indicios que hayamos escondidos dentro de cada frase y frase de la Torah y dentro de cada acción y acción podemos hallar que también también de modo explícito también de modo literal en los Pshukim de la Torah y en los Pshukim en los versos de la profecía están incluidas todas las cuestiones relativas a la vida de los hombres de modo literal también y esto es lo que está escrito respecto de Yonah de Nahat Lasfina y ahora vamos a tratar de entender acerca de la vida de los hombres a partir de la historia de Yonah cuando descendió al barco como decíamos antes huyendo de la misión que le había encomendado a Kadosh Brujú y huyó al barco Yonah el profeta en esta historia que estamos contando no representa sino al alma del hombre y el alma del hombre decimos que Yonah es el nombre del profeta pero la palabra Yonah significa paloma y como hemos estudiado ya en otras ocasiones la paloma representa siempre en la Torah al alma de la persona y Yonah de hecho es un apodo del alma y trata la acción que estamos estudiando en este momento acerca de Yonah que desciende al barco no trata de otra cosa que del alma del hombre que desciende a ocupar un lugar en el cuerpo en este mundo y el cuerpo de la persona en este mundo representa simboliza o es simbolizable por un barco entonces tenemos al alma que se embarca en un cuerpo para surcar las aguas de este mundo Amayit Kere Yonah pregunta Rabiaba ¿por qué es llamada la Neshama con el nombre de Yonah con el nombre de Paloma? Beginde Heibande Ishtatfat Begufá Kedein Iniyonah Behay Alma porque desde el momento aquí Rabiaba va a explicar que la palabra Yonah sale de la raíz de Onah y Onah que es una de las prohibiciones que nos da la Torá tiene que ver con la estafa y con el engaño se dice Rabiaba que el alma se llama Yonah que también la palabra Yonah nombra a la Paloma al animal que conocemos al ave que conocemos como Paloma pero su nombre en realidad el nombre Yonah sale de Onah que es engaño que es estafa y que esto se ha referido al hecho de que el alma en realidad cuando desciende a este mundo desciende engañada si al alma le dijeran cómo es que le va a tocar vivir en este mundo el alma de ningún modo estaría dispuesta a vivir lo que le va a tocar aquí para qué venir desde allá en lo alto donde se encuentra en el mundo de la verdad para qué venir a pasar su tiempo en el mundo de la mentira en el mundo de la oscuridad en el mundo del sufrimiento etcétera si de alguna manera el alma es enviada de lo alto y al ser enviada conocemos la historia de que antes de salir a la luz de este mundo el bebé recibe un golpe propinado por un ángel el mismo ángel que estuvo estudiando Torah con él mientras el bebé estaba en las entrañas de su madre pero el ángel le propina un golpe para que olvide todo lo que aprendió de modo consciente al menos porque no podría soportar la vida en este mundo no podría hacer su ticún sabiendo todo lo que sabía allá en lo alto cuando estudiaban la yeshiva en la que solo las almas pueden sentarse a estudiar y aprender y comprender la verdad de modo cristalino y luego que baja este mundo también el cuerpo viene y se ocupa de engañar al alma permanentemente porque el cuerpo hace creer al alma o intenta hacer creer al alma que sus necesidades las necesidades del cuerpo son necesidades reales a las que el alma debe afiliarse que el alma de alguna manera debe tomar por propias que moda y está prohibido y viene viene a explicar rabiaba la raíz de esta palabra yoná la raíz de la palabra yoná de la onáá del engaño está mencionado está mencionado en la mitzvá que aparece en el libro de Baikra levítico kafhei yudzain capítulo 25 verso 17 donde está escrito velotonu yjetaomito y no van a hacer onáá que es la raíz de yoná un hombre a su prójimo que está prohibido hacerlo pero sin embargo en este caso esa es la situación del cuerpo respecto del alma el cuerpo está abocado tiene la misión de engañar al alma porque del contrario también el alma intentaría huir del cuerpo todo el tiempo y cuando sucede que el hombre o sea ya el cuerpo con el alma dentro de sí comienza a caminar por este mundo del mismo modo que el barco surca las aguas del mar begoyama raba dahashivat un segundito dahashivat le itabra y entonces el hombre que es el alma dentro de un cuerpo empieza a andar por este mundo y al andar por este mundo se parece al barco que anda por aguas tormentosas que navega dentro de la tempestad y parece estar todo el tiempo a punto de romperse a punto de naufragar como deat amar como está escrito en el propio libro de jonah jonah en el capítulo 1 verso 4 y está escrito en un lenguaje muy extraño porque no dice que parecía que el barco se fuera a romper sino pareciera decir que el barco calculaba romperse y aquí para decir barco no está utilizada la palabra finah que está utilizada antes sino que está utilizada la palabra onia que también se traduce por barco por embarcación que sale de esa misma raíz de la que sale jonah también sale de onah entonces más claro todavía que lo que estábamos diciendo antes y más aún como está citado explica aquí rabí Daniel Frisch el superush que rabiaba toma aquí la palabra onia en el sentido en que está citada en el libro de Eijá en el libro de las lamentaciones que leemos en Shabeab escrito por Irmiyahu Anabí por el profeta Jeremías en su capítulo 2 verso 5 dice Bayarev Bebat Yehudá Ta'aniá Beoniá y dice Rashi explica Rashi allí que la raíz esta de onia tiene que ver con Tzahar Beielalá tiene que ver con dolor y con lamentación entonces más aún la onia que implica por un lado el engaño del cuerpo al alma y por otro lado lo que experimenta el alma por causa de estar en el cuerpo en este mundo que es todo mentira que es dolor y se lamenta todo el tiempo es razonable que diga entonces que esa onia esa embarcación Kishwalei Shaber se sentía todo el tiempo a punto de romperse a punto de quebrarse a punto de naufragar y dice Rabiaba entonces y el hombre cuando se encuentra en este mundo entonces peca transgrede lo que tiene que hacer transgrede la misión que le encomendó a Shem Sueroquim de Hashiv de Arachmica Meymarei y así como él no ve al creador porque con los ojos de carne con los ojos del cuerpo no podemos ver al creador el hombre se hace la ilusión de que el creador tampoco lo puede ver a él de lo contrario viviríamos siempre del mismo modo que viviríamos si supiéramos por ejemplo imaginaos por ejemplo que Hasme Janila que no le pase a nadie que la gente de Masajnazá del impuesto a la renta que ya lo hemos mencionado alguna vez dicho sea de paso Masajnazá impuesto a la renta tiene el valor numérico de Amalek en hebreo pero imaginaos por un instante que Masajnazá decide decide ensañarse con uno decide ensañarse contigo Hasme Janila que no le pase absolutamente a nadie sean borrados de la faz del planeta pero decide ensañarse contigo y entonces va interviene tus teléfonos graba todas tus llamadas intercepta tu correo electrónico pone micrófonos y cámaras ocultas en tu casa en tu auto en tu oficina en todas partes y hasta le cuelga le injerta un micrófono en la muñeca de tu mujer el ejemplo lo dio así de exagerado hace unos días mi amigo Rambo Sherman para explicar algo relacionado con esto no exactamente lo mismo pero le causó gracia y lo comparto con vosotros pero es perfecto el ejemplo caramba si pasara eso tú sabes que estás siendo visto por ellos todo el tiempo está siendo oído por ellos todo el tiempo quien actuaría en una situación así del mismo modo que actúa el más grande de los Tzadikim algo tiene para ocultar todos tenemos algo para ocultar por supuesto que no actuaríamos del mismo modo que actuamos básicamente jamás si estuviéramos pendiendo sobre nosotros todo el tiempo el saber que hay esos tipos que están buscando en qué pescarnos están buscando en dónde hallarnos en falta y no nos pierden de vista un solo instante y eso es de verdad lo que ocurre con el creador la Kadosh Baruj Hu no nos pierde de vista en ningún momento la supervisión personal la Ayubajá Pratit está vigente a cada instante e instante solo que como con los ojos de carne no lo vemos nos hacemos la ilusión de que Ayem tampoco nos está viendo a nosotros por segundo Jaderín vamos a compartir un mate lamentablemente empecé a tomar mate antes de empezar el Shibur así que tampoco voy a poder compartir la Barajá con vosotros hoy pero sea como si lo hubiéramos compartido seguimos adelante después de pasar este semáforo mudarnos de vuelta al carril derecho muy bien aquí estamos muy contentos entonces dice dice Rabiaba y viene el hombre a este mundo y comienza a cometer transgresiones a la ley que le fue ordenado cumplir y cree que está oculto a los ojos del creador y cree entonces que el creador no está ocupándose de este mundo en absoluto y entonces tampoco presta atención el hombre a lo que va a suceder en lo alto en el mundo por venir porque desde el momento en que no siente la supervisión directa del creador en este mundo se le pierde de vista que después de este mundo viene el mundo de la verdad y entonces viene el creador y el creador tiene enorme piedad y siente misericordia por el hombre y por consiguiente quiere despertarle quiere hacerle acordar para que es que es que vino a este mundo y le quiere hacer acordar que es lo que le va a tocar vivir en el mundo por venir entonces el creador despierta un viento de tempestad un viento tempestuoso que como está escrito en el propio Yonabe y Hashem hizo soplar un gran viento sobre el mar se hizo una gran tempestad sobre el mar y de ello que es lo que debemos comprender que Akadol Morujú activó las fuerzas del Din activó las fuerzas de la ley y del rigor para dar la oportunidad del hombre a retornar su rumbo a retornar a su rumbo y esas fuerzas del Din del rigor son estas que empiezan a atormentar y en español también atormentar sale de la palabra de la misma raíz que tormenta comienzan a atormentar al hombre con enfermedades o con sustos etcétera o con hambre o con miseria o con distintas formas de sufrimiento y a veces con pobreza y demás dependiendo de la naturaleza del alma del hombre y dependiendo de que es lo que le toca al hombre en cada caso ocuparse de enmendar caramba dijimos tempestad y empezó a llover con todas las ganas solo que aquí la lluvia es bendición de modo que no podemos renegar de ello y cuando suceden esas cosas y esto no es uno tiene que entender que significa esta suerte de sacudonas que se reciben esto no es sino el accederá el decreto del din del rigor de la ley que se erige siempre ante Akadosh Morujú o sea viene el fiscal como lo hemos representado muchas veces ante el creador y el fiscal no es otro que el Nahash Akadmoni la serpiente primigenia esa que hizo Bekar Jabá y Jabá por transitiva hizo pecar a Adán que es que es a su vela Kli Parri Yoná que representa la primer cáscara obstante o sea el primer obstáculo de la luz desde la luz sagrada del fluido vital desde su origen desde su camino hacia nosotros y por consiguiente representa en la primera representación de la Turá de la contaminación espiritual y ese primer obstáculo esa primera clipa esa primera cáscara lleva por apodo Ruach Seara viento tempestuoso y es también son los muchos nombres que tiene es también el Samechmem ese ángel de ese lado del otro lado del lado de la oscuridad que lo solemos llamar Samechmem porque son las letras con que comienza su nombre su nombre es primero Sama y después él pero no se pronuncia todo junto entonces lo solemos apodar Samechmem y también en otra de las misiones que cumple porque sabemos que cada ángel en realidad adopta un nombre por misión que cumple la mayoría de los ángeles tienen una única misión y esa misión es el nombre que llevan y hay algunos ángeles que tienen múltiples misiones y en cada una de las misiones que les toca cumplir adoptan un nombre distinto porque el nombre la identidad que llevan es la identidad de su misión este mismo ángel es también el Malajamabe el ángel de la muerte el ángel encargado de venir a llevarse el alma de dentro del cuerpo todas esas instancias que son en realidad distintas representaciones distintas formas manifestaciones de lo mismo todos ellos se llaman entran en el Kral entran en el conjunto de lo que debemos entender como Zeyrat Dina Lefiche Al Yadam Nikzar Hadina Al Hadam todos ellos son la instancia en que se decreta la sentencia porque ellos representan la sentencia que es decretada sobre el hombre Va Dina de Barnash Mikamei y la sentencia que merece el hombre o sea lo que legrón se llama Ixtab Izum ¿cómo se llama esto en español? el escrito de acusación digamos el escrito de acusación que presenta la Fiscalía de lo alto es presentado ante el Creador ante el Juez Supremo en la Corte Celestial y entonces el Creador tiene que decretar para el hombre no una sentencia definitiva no una sentencia radical terminante Haz de Jalila sino que decreta esas distintas formas de sufrimiento que son como sacudones tal como hemos visto pocos minutos atrás en sus distintas variaciones que no le toquen a nadie pero siempre es mejor que toque de eso y que no toque el castigo de la pena capital y eso es y así debemos entender eso es lo que ocurre en realidad cuando decimos que adviene la tormenta adviene la tempestad hacia el barco hacia la zona del mar en que está navegando el barco y dijimos que el barco es no otra cosa que el cuerpo del hombre y el mar representa el mundo por el que el hombre debe realizar su camino y entonces de pronto por ese mar que el barco está surcando caramba despierta la tempestad y despierta la tempestad con fuerza enorme y cuanto más demora el hombre en despertar y darse cuenta y empezar a tomar medidas contra la tempestad para rectificar el rumbo que lleva en este mundo más arrecia la tempestad porque toda la finalidad en definitiva es despertar al hombre en el camino que lleva de Azkar Jodoy de Barnash de Itaz Falei entonces viene toda esta tempestad a donde se encuentra la embarcación del hombre a recordar a activar frente al hombre a poner frente a los ojos del hombre para que pueda hacer Teshuvah todos sus pecados todas sus transgresiones ya sea para que el hombre despierte y haga Teshuvah y rectifique sus caminos con ayuda de Hashem o no lo quiera Hashem para que todos los pecados y transgresiones del hombre sean iluminados ante la corte celestial y entonces llegue la siguiente etapa mucho más grave y mucho más difícil en el juicio del hombre ante el tribunal celestial entonces sigue explicándonos Rabi Abba que Iván de Itaz Farnash Aliadá de Haí Seara Beheymar Ey perdón que Iván de Itaz Farnash Aliadá de Haí Seara Beheymar Ey y entonces cuando sucede que el hombre es atrapado en el sitio de su enfermedad sea en el hospital o está postrado por la enfermedad ahí en medio de la tempestad en su barco que amenaza naufragar que es representación de que el hombre está postrado por la enfermedad o por la pobreza o por las distintas formas de dolor etcétera como lo vimos hace un rato representado por la tempestad en pleno mar donde se encuentra el barco que es el hombre Maktid que está escrito allí en el propio libro de Yonah de Yonah Yarad Eliarqueté Asfiná dice la continuación despertó la tempestad en el mar y como les contaba al principio todos están preocupados respecto de qué hacer ahora que se desató la tempestad y cómo salvar el barco del naufragio y qué hizo Yonah Yarad Eliarqueté Asfiná Yonah desciende a las profundidades de la embarcación baja debajo de todo baja allá donde se encuentran las clipos de las cáscaras más oscuras y cuando Yonah está haciendo esto está representando al alma que Caramba se encuentra se siente en medio de lo oscuro y de pronto en vez de clamar al creador en vez de darse cuenta que todo lo que tiene que hacer en este momento mismo es rectificar su rumbo por completo tomar fuerza de la flaqueza y rectificar su rumbo hacerte ayuda plena y entonces acceder y ahora va a ser más difícil que si lo hubiera hecho antes de la tempestad pero de todos modos aún no es tarde puede hacerlo en vez de eso la tentación del alma es descender aún más hacia la profundidad del oscuro aún más hacia la profundidad del mal hacia lo más adentro del barco que ya se está hundiendo y entonces el hombre otra vez pongamos como ejemplo pero es como ejemplo cualquiera el hombre que está empieza a leerle mal los negocios porque en realidad no es del todo honesto en sus negocios y en realidad se mete cada vez más en deudas y en deudas en el mercado gris y después en deudas en el mercado negro y en el mercado del juego y como cada vez tiene necesidades de dinero peores y más terribles y más profundas termina en el mercado de las drogas y en el tráfico de armas y en el tráfico de blancas y en el tráfico de órganos y Hashem no es libre de todo ello pero cada vez cae más profundamente en el mal y dice al respecto de Yonah entonces mientras todo está en alarma absoluta el barco va a naufragar por completo Yonah descendió hasta las profundidades del barco donde más oscuro está donde primero se va a hundir y primero va a hacer agua Yonah va el alma va allí y que hace se acuesta y se adormece ya no siente fuerzas para despertar ya no siente fuerzas para rectificar la situación y la alma está tan metida dentro del mal y hasta tan enferma de todo lo negro ya está tan ciega respecto de lo que tiene que ver está tan cegada por los ojos de su cuerpo están tan cegados los ojos del alma por los ojos del cuerpo que ya nada puede ver ahí perdón otra vez se cortó la grabación a ver dónde estamos hoy, hoy, hoy ahora se cortó hace rato bueno, este shiurbe de Dratashen que vaya únicamente en la versión en vivo ¿qué vamos a hacer? vamos a tener que aprender a estar más alerta el alma está tan cegada entonces está tan cegada por el mal al que ya se ha sosjugado al que ya se ha sometido que no encuentra modo no encuentra modo de despertar y baja todo lo bajo que puede bajar y se duerme y ya el alma está allí dormida y dormida lo único que le queda es sucumbir por completo dormida no tiene otra posibilidad que sucumbir por completo Hasbe Jalila y dice Rabi Ava Afal Gav de Barnash Bedei Maray aún cuando el hombre se encuentra postrado por la enfermedad y aún si está en un hospital donde los médicos están cuidando de él y todo lo demás pero empeora y empeora Nishmata Loit Arat Le Atavakamei Marei Lemifrak Joboi el alma aún no despierta para ser chubada ante el creador y expiar por sus transgresiones y limpiarse de todo mal y entonces limpiarse de todo mal y merecer nuevamente una reparación merecer una rectificación de rumbo a ver vamos a encender nuevamente la cámara Jaberín querido yo no tengo más remedio que aclarar para la grabación en buena calidad de video que tenemos que lamentablemente desde la parte 2 hasta ahora el inicio de la parte 3 faltan faltan 13 minutos son 13 minutos que están entre el minuto 60 y el minuto 73 en la grabación en la segunda grabación en menor calidad de video que estamos haciendo en Kik vamos a intentar sobre la marcha con tiempo rescatar esos minutos y ponerlos como parte intermedia pero sabed que corresponden a este párrafo que ahora solamente vamos a repetir muy rápidamente no, no lo vamos a repetir porque es muy largo pero se refiere fundamentalmente a el momento en que el alma del hombre está en este mundo peca y tiene la sensación de que perdonad los que nos están viendo de este lado pero solo para que aquí no quede huérfano el paréntesis cuando el alma del hombre peca y cree que como él no ve al creador en este mundo con los ojos de carne no se los puede ver el creador no lo ve a uno y entonces también se hace invisible ante los ojos de la mente la conciencia de que de verdad después de este mundo que es el mundo de mentira viene el mundo de verdad entonces el hombre peca y ya no piensa más transgrede toda la misión para la que vino este mundo y ya no piensa más en lo que le va a suceder en el mundo por venir y queda fuera de su conciencia todo ello y entonces el creador hace lo que está llamado a hacer para despertarle porque el creador quiere que el hombre tenga una oportunidad real de enmendar y de expiar por lo que ha hecho mal y de recuperar el rumbo para cumplir con su misión en este mundo y poder ir directamente al final luego de los 120 directamente al ganeden y entonces el creador empieza a enviarle al barco que es el hombre es el cuerpo del hombre empieza a enviar a ese barco vientos tempestuosos a la zona del mar que él navega y empieza a mandar esos vientos tempestuosos ya sea a modo de pobreza o de hambre jaz de jalila que no le toque a nadie o de tempestades o de otros sufrimientos de cualquier tipo todo ello para que el hombre despierte y si el hombre despierta mejor así pero si el hombre no despierta vienen sufrimientos peores y cuando vienen sufrimientos peores entonces el hombre tiene la oportunidad ya de hacer teshuva pero si no hace teshuva entonces el alma se empieza a adormecer como está escrito acá en el propio libro de Yonah el hombre se vuelve cada vez más ciega y dice en el libro de Yonah que entonces Yonah el barco estaba a punto de naufragar y estaban todos preocupados y todos buscando qué hacer para salvar el barco y salvarse ellos mismos y Yonah era el único que no solo no estaba con ellos ocupado en lo mismo sino que Yonah descendió a su camarote en el fondo del barco se acostó y se durmió porque ya el alma está tan intoxicada sumida en el mal y en la oscuridad que ya no haya para sí la oportunidad de enmendar nada y se sume en la última oscuridad de todas Afal Gav de Barnash y se llega al punto en que Afal Gav de Barnash Bebeymar Ey es el punto en que aunque el hombre ya está tan enfermo que está en un hospital y está postrado por la enfermedad y tratan de ocuparse de él pero no se cura no se cura de ningún modo porque no recupera la conciencia y no haya la iniciativa dentro de sí de enmendar sus acciones de volver en Teshuvah de arrepentirse por lo mal hecho de buscar nuevamente el camino para retornar al Creador para enmendar sus acciones para rectificar su camino y para merecer una nueva oportunidad y entonces Yoná se duerme allí en el camarote en el fondo del barco seguimos adelante entonces Báctir que está escrito entonces en el libro de Yoná cuando Yoná se duerme en su camarote y fue a buscarlo y se acercó a él el capitán del barco y le pregunta Rabiaba Man Rabiaba ¿Quién es entonces en toda nuestra representación el Rabiaba el capitán del barco? ¿A quién representa en nuestro proceso? Daí Echertod dice Rabiaba y Human y Cola es el Iecheratod el instinto de bien la buena conciencia que es la encargada de conducir a todo el cuerpo de conducir todo lo que de conducir de parte del alma todo lo que el cuerpo hace en este mundo de conducir de parte de precisamente de parte de la capitanía del barco desde el puente de mando de conducir al barco de surcar los mares entonces Bayomerlo y le dijo al capitán Vale Hanirdam ¿Qué tienes para hacer dormido? ¿No ves lo que está sucediendo? ¿No ves en qué catástrofe nos encontramos? ¿Qué haces dormido? ¿Qué haces dormido? Da la impresión de que te has emborrachado y ese emborrachado representa a esa suerte de borrachera de embriaguez en la que está sumido sin duda por culpa de estar subido puramente en la materia y haber olvidado toda conciencia de lo que no es específicamente material? ¡Pum! le dice el Rav Jobel ¡Pum! le dice el capitán ¡Levántate! ¡Cráele lo eja! ¡Clama a tu Dios! Dios le dice ¡Es lo único que nos puede salvar! ¡Ya no hay nada en nuestras manos! ¡Cada uno de los que estamos aquí! ¡Cada uno pertenecía a un culto diferente! le dice ¡Cada uno de los que estamos aquí! ¡Estamos elevando nuestras plegarias a nuestras divinidades! ¡Levántate y clama a tu Dios de una vez! ¡Tenemos que salvarnos! No es tiempo ahora de dormir ahora cuando estamos a punto de sucumbir no es tiempo de dormir es tiempo de despertar para intentar salvarnos de Asalquimlaj de Dina al Kolmadeabad de Ahi Alma le está diciendo ¡Lier será todo del instinto de bien el alma! ¡No es tiempo de que duermas! En este instante te están juzgando por todo lo que has hecho en este mundo tienes la oportunidad ahora de salvarte Rimonoshelolam ¡Despierta ya! ¡Despierta ya! ¡Y haz chubado una vez! ¡Tud Mejobaj! ¡Despierta! ¡Y vuelve sobre tus acciones! ¡Haz chubado una vez! Y así le dice Eliezer Azov así intenta llamar en un último grito Eliezer Azov en el instinto de bien que está ahogado dentro de las clipotes que está ahogado dentro de toda esa masa de materialidad en que ha sido sumido en esta vida y dentro de toda esa masa como si fuera la representación perfecta esa masa de grasa que ha producido la esclerosis de todas las arterias que deben llevar ruido vital al alma y ya apenas se puede respirar eliezer a todo el instinto de bien y con un último hilo de voz grita por favor despierta tenemos la oportunidad ahora de que nos hagan una operación a corazón abierto y punda volver a la vida de Dratashem y ese es el grito del Rav Joder ese es el grito del capitán Ayoná tienes que despertarte con urgencia tienes que clamar a tu Dios porque aquí estamos todos clamando cada quien a lo que le es sagrado y le sigue diciendo el Rav Joder el capitán Ayoná sigue diciéndole eliezer a todo el distinto de bien al alma que está naufragando en medio del mar tempestuoso iztacalbe milín y lein petuble maraj mira estas palabras mira lo que te está sucediendo y vuelve a tu creador vuelve al camino que tu creador te ha indicado un segundo dejemos que nos pase la policía por el costado muy bien y dice y al ser Toshubá debes prestar atención para empezar a tres cosas fundamentales la primera primero que nada fíjate que es lo que has hecho pero presta atención analiza de verdad que es lo que has hecho en este mundo y reconocelo confiésalo ante tu creador y de donde vienes o sea iztakel iztacal me aimbata mitipasruja velo fíjate que tú vienes apenas en este cuerpo vienes apenas de una gota viscosa vienes de un intercambio de fluidos y de allí salió todo el cuerpo que tienes el resto es solo trabajo del creador si es por el cuerpo que tienes o por tu quehacer material etcétera no tienes absolutamente nada de que embarecerte y por último Marceja en última instancia fíjate también cuál es tu tierra o sea iztakel deame ar a izveriat ule ar teitub toma en cuenta que de la tierra vienes de la tierra has sido hecho y a la tierra volverás o sea que debes aprovechar antes de que seas devuelto a la tierra para asegurarte un buen destino para lo que restará de ti una vez que vuelvas a la tierra recuerda que hay algo más que aquello que a la tierra retorna que recuerda que ese algo su destino depende de lo que hagas antes de que retornes a la tierra con la ayuda de Hashem después de los 120 y por último de Eim y de Amata y a qué pueblo a qué familia perteneces iztakel y idlach dehu de abaham de agina alaj y muy importante en última instancia como última defensa que tienes fíjate si cuentas con zhut avot con mérito de ancestros porque cuando bueno alu jashem javrim queridos aquí estamos de nuevo ahora si me reservé para hacer la brajá junto con ustedes y con vuestro permiso los invito con un buen mate a la uruguaya bruja toad doy neyer rey numereza y dom shakol ni y abit baroy bueno de donde dejamos vamos a resumir un pasaje intermedio mínimamente viene el capitán del barco viene el yésar a todo el instinto de bien a despertar el alma le dice es tiempo de hacer chubá y ya explicamos cuáles son los puntos fundamentales de esa chubá a la que uno se tiene que despertar si la persona no despierta esa chubá entonces llega el momento final el momento en que Yonah debe ser arrojado por la borda Yonah es arrojado por la borda del barco y el alma es arrojada fuera del cuerpo y entonces ver donde estábamos el alma es arrojada fuera del cuerpo pasa por toda una serie de instancias frente a los ángeles las instancias primeras del juicio etc y nos encontramos con que Yonah mismo dice cuando estuvo tres días dentro de las entrañas del pez dice que él rogó Nibetel Sheol Shibati desde la panza del Sheol Sheol es uno de los apodos del infierno y hemos hablado de ese apodo varias veces lo Sheol es la raíz de Sheelah que podría ser traducido por interrogancia esto viene a significar la primera fase del infierno es la incertidumbre y la representación del pez en tanto una primera forma del infierno es muy clara en Yonah porque Yonah mismo dice literalmente en el Pshat que desde dentro de la panza las entrañas del infierno desde ahí clamó por Hashem y desde allí hizo Teshuva tres días son los primeros tres días que la persona está en su sepulcro esos primeros tres días luego de la separación del alma respecto del cuerpo son los días explica que rabiaba en que tiene lugar la primer parte del juicio la primer parte del juicio tiene que ver precisamente con eso que dice Yonah en la panza la gula lo que la persona engulló de este mundo material lo que la persona engulló para sí y no compartió con quien necesitaba más que él todo lo que tiene que ver con lo que uno tomó para sí en lugar de compartir toda esa fatuidad en la que uno creyó que acumular en este mundo servía para algo eso es lo que esencialmente es mucho más largo obviamente pero no nos vamos a extender en ello eso es el juicio de los primeros tres días eso le bastó a Yonah en las entrañas del pez para hacerte yudar y por eso fue arrojado tres días más tarde a tierra firme nuevamente a la vida pero luego de estos tres días para quien no revive de ese modo en el curso del alma luego de estos primeros tres días en que el juicio es por la gula y por lo que la persona engulló de este mundo para sí hay 30 días en total o sea los siguientes 27 días en que se juzga al cuerpo esencialmente en el siguiente orden primero a lo que tiene que ver con los ojos y con los ojos van también los oídos aquello a lo que los ojos de la persona se inclinaron hacia el mal en lugar de inclinarse hacia el bien y luego manos y piernas en todo aquello en que se ocuparon que fuera para mal y no para bien en lo que se abstuvieron de cumplir mitzvot de hacer de cumplir la orden del creador y o en lo que se abocaron a transgredir la mitzvah del creador pasados esos 30 días en total la Neshama sube a donde se encuentra el ángel Tahariel que es un ángel encargado de la purificación del alma así como el cuerpo antes de ser llevado a tierra pasa por un trabajo de purificación y de limpieza etc también el alma antes de entrar en lo alto a donde de verdad se va a cumplir el juicio completo tiene que pasar por una larga purificación y a partir de allí el cuerpo y el alma tienen destinos separados aunque hermanados en uno con el otro porque deben expiar a la postre por las mismas cosas el cuerpo lo hace por medio de la descomposición y demás hasta que se convierte en polvo todo menos este huesito del que hemos hablado tantas veces que lleva el nombre de luz y así resta el cuerpo hasta el día en que Akadosh Baruj Hu defina hasta el día en que está destinado a recomponer los cuerpos cuando llegamos al momento de la resurrección de los muertos a ver un segundo otra vez tenemos acá un problema con la Bluetooth lo vamos a resolver inmediatamente muy bien y entonces el Tratayem a partir de esto si continuamos pero antes de continuar arrancamos nuestra marcha otra vez porque tenemos que llegar a Yerushalayim el Tratayem a Onoi y cuando estamos estudiando juntos suele llevar mucho más tiempo naturalmente que cuando solamente me ocupo en manejar pero es un goce Jaderim estar estudiando con ustedes y en cada ocasión como esta no puedo sino agradecer vuestra amabilísima compañía a lo largo del viaje sigue explicando Rabiaba el segundo que pasamos por aquí sigue explicando Rabiaba que sigue explicando que Uzzim Nacal Achada Nitzhara Bebeik Kivrei y en el futuro Jaderim Haber un segundo que acá y hay un ingresistero de Jaderim ¿En dónde? Yerushalayim ¿Tien? Tienes Yard un segundo un segundo un segundo un segundo Bueno, si no me hafría de Hashem, me abrimen Shihur Toshkadi Nehigah. De Chatzí Hebrí, Chatzí Sefaradí. Nos haconim B'Azohar, y me targamim Mufrashim. Enohado. Y va a ocurrir un día, en Israel que está destinado desde el inicio de los tiempos, en que va a sonar una voz en todos los cementerios, en todos los lugares donde han sido enterrados los cuerpos de quienes murieron hasta entonces, de Yeima, y va a decir esta voz, Aqitsu Bernalus Yohneafar, despierten y alegraos todos los que residís en el polvo, quital orot taleja, como está escrito en el libro de Isaías, porque hay un rocío de luces, y ese es tu rocío, en representación de que, es por medio de un rocío en particular, que Yeima va a devolver la humedad a los cuerpos, y al devolver la humedad a los cuerpos, ya hemos hablado varias veces de que, hace pocos años, era imposible en términos científicos imaginar siquiera cómo podía llegar a ocurrir que a partir de un único hueso que quedara entero, como es la vértebra de luz, fuera posible recomponer un cuerpo entero, y hoy día sabemos claramente que el mismo ADN se encuentra en cada una de las células del cuerpo, y por consiguiente, pasa con el ADN de una sola célula para poder saber cómo es el cuerpo entero, y cómo recomponerlo, se va a hacer por medio de devolver la humedad al cuerpo, con rocío, que Akadosh Baruj Hu va a reconstruir los cuerpos, y sigue diciendo el profeta Yeshayahu Isaías, Be'eret Refa'im Tapil, y entonces, la tierra va a arrojar de sí, Be'eret Refa'im Tapil, en una traducción literal, sería la tierra de los Refa'im, de la Yom Refua, de lo que tiene que ver con curación, con sanación, Tapil, arrojará de sí, la profecía aquí viene a explicar que la tierra arrojará de sí a los cuerpos, una vez que los cuerpos por vía del rocío se hayan recompuesto y se hayan vuelto a formar, entonces, pregunta, Rabi Abba, el Matay Ejeta, ¿cuándo va a ocurrir esto? Besimna de Itabar Mal'ahamavet Me'alma, esto va a ocurrir, la señal de que esto ocurre es el momento en el cual el Mal'ahamavet es el que hemos mencionado un rato atrás con varios nombres distintos, el Ángel de la Muerte, el que tiene por misión llevarse a las almas y dejar abajo a los cuerpos muertos, va a haber terminado de cumplir su misión, va a haber terminado su tiempo en la creación y va a dejar de existir, dejar de existir el Mal'ahamavet, dejar de existir el Ángel de la Muerte, va a haber dejado de existir la muerte tal como la conocemos, como está escrito allí mismo y será tragada la muerte para siempre, a partir de ese momento. Besimna de Itabar y luego de ello está escrito un Bajá Adonai Elohim Dim'ame Al-Kol Panim Yen va a borrar la lágrima de todos los rostros porque la lágrima tiene que ver siempre con la muerte y desde el momento que no va a haber más muerte ya no va a haber más lágrima tampoco. Y la vergüenza de su pueblo la va a extirpar de sobre toda la tierra porque a partir de ese momento la verdad ya va a ser transparente, ya va a ser obvio que la Torah que tenía Israel desde el inicio de los tiempos era verdad, que todas las profecías de los profetas de Israel eran ciertas, de modo tal que no va a haber posibilidad alguna allá de contradicir o de humillar a Israel y va a ser la reivindicación del pueblo de Israel tras todos los tiempos y todas las humillaciones vividas. Y así completa lo que está escrito que ahora que se está poniendo oscuro se hace difícil no vincamos de que allá le abro yo un caso. Y así completa lo que está escrito Bayomer Hashem Ladag en Yonah cuando le dijo a Hashem al pez el mismo modo que dijimos que recién que luego de la resolución de los muertos la tierra arroja de sí a los cuerpos de ese mismo modo que está escrito en Yonah y le dijo a Hashem al pez y el pez arrojó a Yonah de sí y lo arrojó a tierra firme y lo arrojó nuevamente a la vida. que Iván de Itar abu cala beit kibrei una vez que esa voz que llama a los cuerpos a levantarse despierta entre los sepulcros que dein kol kibraia y a kiwlein un metaya divon lebar entonces todos los sepulcros arrojarán de sí a todos los cuerpos sepultados en ellos como está escrito a ver allí mismo en Yishayahu estábamos leyendo decimos que está escrito un segundo que está muy complicado para leer así como acabamos de explicar y la tierra de la sanación la tierra de los que han sido sanados arrojará de sí y se pregunta rabiaba entonces matapil qué quiere decir que arrojará qué quiere decir que tirará de sí dice taika lo levar específicamente que la tierra arrojará a los muertos así fuera de ella y lo que está escrito refaim quiere decir que es de la yon refuá de la misma raíz que refuá de sanación de medicina porque estos cuerpos habrán sanado maú refaim lama coneta metim refaim porque llama a los muertos refaim porque dice que es la yon refuá como decíamos recién de cabiru azbata bemil kadmín porque habrán sido curados antes de este momento y curados quiere decir reconformados a los cuerpos y si queremos decirlo en términos científicos sobre la base del ADN de la vértebra conocida con el nombre de luz de atziú garmin de garmin y que habrán engarzado huesos con huesos de ilen y crum refaim y entonces una vez que todos los huesos y los músculos y la carne etcétera etcétera todos los cuerpos estén formados con los organismos completos pasan a ser llamados refaim que fueron curados y teima pero sigue diciendo sigue diciendo rabiaba hay una pregunta porque la palabra refaim está relacionada con también todo lo contrario en apariencia en otro pasuk que dice y teima es activ y si vienes a argumentarme que también está escrito refaim baliakum escrito en otro lado también el sefer yishayab los refaim no se levantarán o alude a refaim que no se levantarán no es que los refaim sino que habrá refaim que no se levantarán el abadai kol alma y tzum garmin bebeik ibrei todos los cuerpos se recompondrán huesos con huesos dentro de los sepulcros aval minjani común minjani minjani común pero habrá una vez que los cuerpos están formados de nuevo habrá cuerpos que se levantarán y cuerpos que no se levantarán de acuerdo al ticún de cada quien aquel que haya completado de verdad su ticún y se haya hecho merecedor del mundo por venir se levantará en la resolución de los muertos pero aquel que no se haya hecho merecedor ya no se levantará más y quedará su cuerpo formado allí con un estado de conciencia básico solamente para poder observar durante un lapso determinado lo que se ha perdido por no atender al mandato de Hashem durante esta vida y sigue explicando entonces Rabiaba y volvemos al pez que devoró Ayona encontramos en ese pez todos los detalles relacionados con la curación de los cuerpos de los cuerpos Ayinuna Ayinuna de Balale Yonamit explica Rabiaba que el pez que devoró a Ayona tras devorar a Ayona murió y eso está insinuado bueno antes está insinuado Yonah estuvo dentro del pez ya muerto durante tres días esto equivale a esos tres días que mencionábamos hace unos minutos ya explicamos previamente lo que va a decir el Doar ahora esos tres días del juicio básico de la persona por lo que quiso tomar para sí de este mundo y allí es donde Yonah despertó de lo contrario habría terminado dentro del pez y no habría tenido salvación posible pero Yonah comprendió dentro de esos tres días como la Neshama debe comprender antes de que eso suceda en realidad que tenía responsabilidad por otros y no solo por sí y entonces hizo Teyubá y tal como dice tal como dijimos hace unos minutos que dice Yonah mismo y está escrito en el libro Mi Betel Sheol Shibati desde adentro de la panza del infierno grité y entonces recibí expiación entonces estuvo dentro del pez muerto durante esos tres días y sabemos que está muerto porque aquí está escrito Dagá en vez de Dag y Dagá está escrito igual que como estaba escrito en el Yamsuf cuando murieron todos los peces del río Nilo durante la Macá durante la durante la toque de sangre en Mitraim también tampoco dice Dag que es sino dice como si fueran femeninos Dagá y inferimos que en un caso que se deforma la palabra se deforma para indicar que estaban muertos también en el siguiente caso se deforma para indicar que también estaban muertos levantar y entonces decimos que una vez que resucita el pez y arroja a Yonara y a Yabashá entonces hay un punto mientras el pez está muerto durante tres días un segundito que podamos leer aquí que después explica Rabiaba que esto implica que después de Jiyata Metim después de la resurrección de los muertos a los que acabamos de aludir hay un punto en el cual todas las almas de los que estaban vivos y de los que acaban de revivir todos juntos deben someterse a juicio en un lugar que se llama en un valle que se llama M.K. Oshafat mientras ese juicio es el momento en el cual dice que Kadosh Barujú quita la vida a todos a los que acaban de revivir y a los que estaban vivos y quedan muertos durante tres días y al cabo de esos tres días solo los que deben revivir reviven y ya reviven con un cuerpo inmortal ya reviven en un cuerpo que no puede morir porque no conoció la muerte porque no conoció a Jamávez no conoció al ángel de la muerte y restan para la vida eterna en el mundo por venir dice entonces que de ese mismo modo así como las almas van a resucitar dentro de sus cuerpos también la tierra de Israel se va a recuperar en ese momento de todas las maldiciones que han pesado sobre ella y va a recuperar su esplendor como centro espiritual y centro espiritual en el sentido más alto de la palabra punto desde el cual se nutre espiritualmente la tierra toda quiero empezar a resumir Rabiaba acerca de lo que nos ha enseñado hoy que no ha sido poco y empieza a resumir así y es aquí que hemos explicado que hay siete Tikunim siete enmiendas siete expiaciones que debe pasar cada persona cuando se va de este mundo porque hay profanaciones y transgresiones que se expían que se enmiendan con uno de los Tikunim y hay expiaciones que con más de uno y hay expiaciones que demandan los siete Had Audina y La'ah Kadnafik Ruham y Gufa el primero de los Tikunim es el juicio de lo alto en el momento en que la Niyamah sale del cuerpo en que el alma sale del cuerpo Bet Kadogodoy Uminoy Adlin Kamer Umajri Dey Aloy cuando todas sus palabras y todas sus acciones que ha hecho en este mundo pasan ante él y llegan a manos allá en lo alto de la fiscalía que tiene que escribir el documento de acusación para que luego sea dictada la sentencia Kimmel Kadayla Kibra el tercero es el tercero es cuando el cuerpo es sepultado tiene un gran sufrimiento tanto el cuerpo como el alma en el momento de la sepultura el cuarto es Dina de Kibra es los sufrimientos que sufre el cuerpo estando adentro del sepulcro porque el cuerpo sufre con cada uno de los pasos de su descomposición de lo que se llama Jibutra Keber los golpes que recibe el cuerpo para castigar lo que él mismo ha hecho a lo largo de su vida terrena cinco Dina de Tolaata cinco los de Dim que tienen que ver con el hecho de que los gusanos devoran al cuerpo para terminar de descomponerlo seis Dina de Gehinom el juicio que sufre el alma y la expiación que sufre el alma adentro de Gehinom adentro de lo que llamamos infierno que es donde acude el alma a purificarse cada cual de acuerdo a la medida que le haya tocado por sus propias acciones realizadas con libre albedrío y con responsabilidad plena y siete Dina de Ruja de Adla Bellata de Alma Bellatat de Alma y el séptimo que a la postre es el más duro de todos es el rigor y los sufrimientos que vive el alma cuando le toca volver a bajar o quedar a mitad de camino y ya sea flotar sobre este mundo y es allí esas son las almas que aparecen las almas que están en lo que llamamos el kafakela que aparecen en los rituales que tenemos prohibido hacer para llamar a elmas o peor aún cuando le toca volver a encarnarse en un cuerpo en este mundo para enmendar lo que no hizo en su oportunidad anterior termina diciendo Rabiaba entonces de Hadistekal David Malca y cuando David el melech atendió a todos estos dinim a todos estos rigores a todo este juicio que pesa sobre el hombre se adelantó y dijo con gran alarma y con gran fervor se apresuró a ordenar a su alma bendice alma mía a Hashem de Holkarabay y todas mis entrañas el Shem Kochó al nombre sagrado de Hashem todo tiempo que tenéis oportunidad de hacerlo todo tiempo que yo en tanto alma estoy dentro de vosotros no perdáis el tiempo tú alma mía no pierdas el tiempo que estás viva dentro de mi cuerpo para bendecir a Hashem y vosotras mis entrañas mi cuerpo en la palabra y sobre todo en la acción de cada momento y de cada mitzvah que tengo oportunidad de realizar no perdáis ocasión de bendecir a Hashem de cumplir el mandato de Hashem y de ser Teshuvá por todo lo que haya que hacer hacia atrás ahora que conocemos el secreto tal como David Amérez lo conoció es el momento de todos juntos de Adonai de Abocar nuestras vidas al trabajo sagrado ahora que Adonai se acerca y se termina de revelar para nosotros el tiempo del Mashiach el tiempo de la Geulá el tiempo que podemos terminar de hacer el tikún correcto al que fuimos enviados a nuestra generación y quiera Hashem el mitofilá que en nuestra preciosa maravillosa comunidad de Torá en que tan gozosamente compartimos nuestro crecimiento tengamos la fortuna de seguir trabajando de seguir trabajando juntos adelante a cada paso sin cejar sin caerse ninguno de nosotros y que en cada ocasión en que alguien se cae o se vea riesgo de caerse como hemos visto ya en el caso de Adonai y de los demás los demás no le permitamos caer que cada uno tienda su mano para levantar a los demás y que el edificio mismo de la comunidad de Torá podamos levantarlo y sostenerlo entre todos que es el único modo en que se pueda sostener y esto otra vez como tristemente tengo que repetir a menudo alude tanto a la dimensión física como a la dimensión espiritual también físicamente vamos a tener que sostenernos entre todos Averim porque cada vez la situación es más difícil para sostener toda la tecnología y toda la actividad de la comunidad de Torá pero sobre todo por encima de lo físico dando por sentado a lo físico en lo que cuento con todos vosotros especialmente importante que nos aboquemos juntos de modo comunitario sin saltarnos las manos los unos a los otros al trabajo espiritual quien como Yehudí quien como Gertzedek quien como Ben Noach en el trabajo de convertir en verdad palpable y sensible la Torá en este mundo para completar el Tikún y ser verdaderos partícipes artífices de la Geulá que ocurra muy pronto en nuestros mismos días en grave abeino aben genio aben 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 aben